Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Mi nombre es Javier Carrera y el día de hoy les traigo un episodio muy interesante para aquellos que usamos el cerebro. Nuestra mente es tan necesaria y sin embargo la conocemos tan poco. Wilson Ochoa, nuestro entrevistado de hoy, es un neurocientífico que ha podido estudiar más a fondo que nosotros esta temática y que a la vez se ha metido por los lados más alternativos de la sanación para la mente. En él se unen entonces el científico y el explorador de alternativas regenerativas. Para mí fue un episodio fascinante. La verdad es que al inicio no sabía muy bien qué le iba a preguntar a Wilson, pero a la final resultó que había demasiados temas que tratar. Entonces consideren por favor que este es un episodio introductorio y que volveremos a hablar de estos temas más a fondo en el futuro. Quería comentarles también que la red de guardianes de semillas está organizando un curso de certificado de diseño en permacultura. Se organiza en realidad varias veces al año o por lo menos una vez al año por parte del nodo del choco andino noroccidente del ecuador de nuestra red. Entonces este curso PDC son 13 días de inspiración para que estemos rodeados de naturaleza en un entorno de aprendizaje continuo y cuenta con un grupo de instructores realmente potente. Hay 10 instructores que estamos participando. Yo también voy a participar con distintos temas esenciales para quien quiere conocer más de la regeneración en un entorno donde se está practicando y ya está bastante avanzada la permacultura. Estamos hablando de un lugar donde hay bosques comestibles desarrollados, sistemas de tratamiento de agua, bioconstrucción, huertas ya implementado. Entonces si les interesa esto pueden encontrarlo en nuestro Facebook guardianes de semillas todo unido o entrando a la página yakunina.com. Esto es con yakunina.com y si es que escuchan este episodio en otra época porque ahorita estamos hablando de un curso que va a empezar del 7 y va a durar hasta el 19 de septiembre del 2021 pero como les digo este curso se repite entonces igual pueden visitar Yakunina para averiguar cuándo va a ser el próximo curso pdc. Por mi parte espero que les guste mucho este episodio y que este tema también lo puedan ver como parte de todo lo que es la regeneración ecológica y social y que esperen también con tanta curiosidad como yo las próximas veces que hablemos con Wilson o con otras personas de este ramo para ir desempañando los secretos de nuestra mente. Un abrazo. El día de hoy tenemos la presencia de Wilson Ochoa. Bienvenido Wilson. Muchas gracias Javi. Qué honor estar aquí y ser parte de este podcast que pues yo también he inspirado mucho todos los hermanos y hermanas que he escuchado. Me ha movido un montón y me siento muy honrado de estar aquí también compartiendo. Me alegro mucho oírte eso Wilson. Y Wilson es yo recién le conozco nomás menos de seis meses creo que todavía. Un poco más por teléfono porque yo te llamé y hace unos tres años cuando íbamos a hacer este encuentro de semillas y nos mandaste unos papeles y cosas que nos sirvían un montón para ese encuentro pero no nos habíamos conocido aún y nos conocimos hace unos cuatro meses. Genial. Sí. Y bueno ha sido un viaje bien chévere conocerte Wilson. Entonces yo no sé mucho de ti. Voy a ir averiguando. Sé que eres cuencano. Cuencanaz. Cuencanaz. Como el mote. Un brother de acá. De Cuencanaz. Es re bien marcada. Ajá. Del sur del Ecuador. Y tú eres neuro, ¿neuro qué? ¿Neurótico o no? Bueno, máster en neurociencias. Neurocientífico se les llama. Bueno, o era al menos. Eso es justamente lo que se trata el episodio de hoy. Vamos a ver tu camino de la neurociencia a la sanación. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Tratar de entender un poquito más cómo funciona este, yo diría, el ecosistema más desconocido de todos que es el de nuestros pensamientos. Sabes, Wilson, que hasta me da un poco de miedo empezar este episodio. No sé qué me vas a decir. No sé qué secretos vamos a develar que me asusta un poco. Pero ahí nos lanzamos. Y Wilson también, bueno, Wilson coordina un pequeño negocio familiar que se llama Inticamari, que está en el valle de Yunguilla, una zona muy bonita, calurosa, de acá del austroecuatoriano. Donde hacen retiros. Ya nos vas a contar un poco también de eso. Y donde tú empezaste por tu propia voluntad a indagar en lo que llamamos permacultura. Tienes estos huertitos ahí. Y fue por eso, en principio, que nos pusimos en contacto con la red. Entonces, Wilson, vamos a empezar a perseguirte en ese camino. Cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde naciste? Brevemente. ¿Cómo fue tu infancia? Yo nací en Cuenca. Tengo cuatro hermanos. Somos cuatro hermanos. Yo soy el último. Mis papás están juntos. Viven conmigo allá en Yunguilla. Se mudaron a vivir allá hace dos años. Pobre tu mamá. Claro, imagínate. Cinco varones. Cinco varones. Y pues sí tenemos nuestro carácter. Igual creo que eso me llevó igual a indagar un poco por ahí a ver cómo aprendíamos a domarse caballo un poquito, hermano. Ayudar que el linaje se pula un poquito. Y pues nada, oye, una vida, digamos, consideraría tranquila a lo largo de mi vida. No fácil necesariamente. Creo que mi familia, como todas las familias, tuvimos nuestros tiempos fuertes, caóticos. Y creo que siempre tuve un llamado desde chiquitito a curiosear, ¿no? A enterarme de cómo intentar ser un poquito mejor. Pero sobre todo, creo que mi camino y lo que hoy día me invitaste a preguntar empezó más o menos cuando yo tenía unos 16 años, que por coincidencias de la vida fui a parar en un retiro que se llamaba el Enneagrama. Fui a parar de coincidencia porque mis papis le querían mandar a uno de mis hermanos. Y él no quería ir. Y si iba una chica que a mí me gustaba un poco, entonces dije, oigan, chuta, a mí mándenme, no me fui a ir al retiro. No sabía de qué se trataba, pero me cambió la vida. Como para una mini idea, el Enneagrama es la teoría de personalidad posiblemente más antigua que existe en el planeta. Posiblemente proveniente de los sufis y tanto así que ni siquiera tiene un origen claro. Pero es muy, es muy bella y es muy completa y muy esclarecedora. Y a mí me voló la teja, sí, me parece increíble. De los sufis. Ahí podríamos discutir que los griegos también ya tenían sus teorías de personalidad. Pero cuéntanos, ¿es posible contar muy brevemente qué es el Enneagrama? Sí. Entonces cuéntanos así brevemente qué es. En breve, digamos, bueno, Enneagrama viene de Ennea, nueve y grama, un gráfico. Entonces es un gráfico de nueve tipologías de personalidad, ¿no? Y que los sufis que eran unos místicos muy curiosos tanto por la mente humana como por el desarrollo del espíritu, digamos, ellos comenzaron, eran muy observadores y muy estudiosos. Y comenzaron a ver que habían como nueve formas en las que principalmente lo que ellos llamaban en ese tiempo o se llama hoy día también dentro de planos o curiosos más de la espiritualidad, del ego, ¿no? Entonces como nueve formas en las que nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro temperamento, como le quieras ver, podría manifestarse. Y que esto depende de una mezcla de nuestra genética, obviamente, y también esa exposición cultural y social y la crianza que hemos tenido. Y de ese flujo entre las dos, pues cada uno de nosotros como que a lo largo de nuestras vidas, más o menos después de los 12 años, vamos a tener uno de esos nueve tipos relativamente más marcados como una forma de interactuar con nuestro ambiente, de pensar, de sentir, de movernos por la vida. Qué curioso lo que dices. Me hace pensar en botánica, en semillas, en el trabajo con semillas. Hablamos de genotipo y fenotipo, ¿no? Claro que sí. Genotipo siendo lo que dices el material genético con el cual venimos ya. Queramos o no queramos. Y el fenotipo, lo que ocurre con las plantas mientras van creciendo. Entonces, ¿y cuáles son estas nueve? Si se puede preguntar. ¿Te acuerdas tú? Lo puedo decir. Sí, sí, sí. Me movió la vida, hermano. De hecho, este fin de semana tuvimos un retiro del enneagrama ahí en Inticamari y fue como muy refrescante a los años. En breve, a ver, contándote desde la primera que medio caigo yo, el uno, por decirlo así, es como una persona un poquito más perfeccionista. A veces le llaman el reformador, el que saca el dedo y quiere, por un poco, poner las cosas en orden. A veces a sí mismo, a veces a los otros, a veces al mundo. La tipología dos, a veces cabe más como de una persona muy servicial, muy de ayudar al otro, muy como de quiere un pancito, quiere una comidita, quiere esto, vea cómo le ayudo, que a veces también se resiente cuando hace mucho por los otros y por ahí la gente no es recíproca con él o con ella. El tres es como el gran emprendedor, el gran buscador, es relativamente vanidoso, le gusta ser exitoso, crecer mayoría de todo. El cuatro es del artista, el dramático, el sentimental, el que la vive todo, quiere ser único, diferente de todo. El cinco vendría a ser un poco como el científico, el lector, el que le encanta, vive muy para adentro, por lo general está como en sus cosas aprendiendo, quiere conocer el mundo a través del conocimiento. Y a veces eso lo puede hacerle un poquito alienado y un poquito ermitaño del mundo. El seis es como el leal, una persona que también podría caer a veces como una persona un poquito dependiente y sin como un criterio propio y a veces dudoso de sus propias decisiones. Por ahí la persona que preguntaría más de diez veces a sus amigos y amigas si es que el carro que está considerando comprar es el que debe comprar. Pero muy leal y excelente para un proyecto como para confiar que va a ser las cosas. El siete medio que vendría a ser como un poco el payaso, el juguetón, el volátil, como esa persona que sabe de todo, como que tiene un océano de información, pero no más de dos centímetros de profundidad. Sabe de un poco de todo para llevarse con mucha gente y le huye un poco a sus emociones. El ocho es en pocas como el gran líder, que a veces cae también como dictador, como el hombre o mujer que incluso su tipología física viene a ser una persona como muy imponente, pero también desde su plano positivo podría ser muy protector. Y el nueve viene a ser como el pacífico, el calmado, que también a veces evade los problemas y por ahí puede volverse un volcáncito cuando ya guarda mucho las cosas. Pero es como que el mediador, el Gandhi, el calmado, la calmada, ¿no? Oye, ¿y no hay combinaciones de esto? Por supuesto que sí. Uf, este sistema es... De hecho, cuando ves el enneagrama, si es que alguien lo quiere buscar en Google, vas a ver como que una estrella muy interesante en sus movimientos y diciéndolo rápidamente, por ejemplo, esto es como un reloj, ¿no? Que lo tenemos acá atrás, entre comillas, el uno comparte características con sus dos alas, que vendrían a ser el dos y el nueve, que es el que le antecede. Es como que, obviamente, como que adquiere características de los dos y así cada número. Y también, relativamente todos tenemos un poco de todo, pero sin embargo sí tenemos una tipología que conocerla, lo que ayuda en el fondo. Para mí es aprender a entender con más claridad cuáles son un poco mis habilidades, mis virtudes y también mis sombras. Y poder tener, como dicen, es bueno tener la sombra bien cerquita de uno para cuando salga, pues a ver lado más, porque no se va a ir para ningún lado, ¿no? Pero sí hay un dinamismo bien interesante de cómo nos vamos moviendo dentro de la tipología. Y ahora que ese dinamismo significa eso, que a lo largo de la vida uno puede ir mutando entre las distintas personalidades. Bueno, nos habíamos quedado en que te fuiste al Enneagrama atrás de una chica. Que nunca pasó nada. Bueno, eso ya es privado tuyo, pero la cuestión es que conociste el Enneagrama y qué... Y me voló la tecla. Yo salí de ahí como un niño hambriento, así hambriento, hambriento, como que decía, oye, ¿cómo es que la gente llegó a saber de esto, cachas? ¿Quién sabe de esto? ¿Quién averiguó esto? Y claro, evidentemente me imagino que tocó con mi vocación, ¿no? Como que reconocí que algo había ahí para mí. Y por suerte, la mamá de quien daba ese retiro, que se llamaba Daniel Castro, la mamá, Victoria Carvajal, daba una formación aquí en Ecuador. Esta familia que daba el retiro era colombiana. Y la mamá venía una vez al mes a dar un curso que se llamaba Magia del Amor, que era como igual una línea de pensamiento, una línea de entendimiento de la vida como para aprender a vivir más compasiva, amorosamente. Iba muy en la línea de esto. Y yo comencé a tomar este curso con ella durante cuatro años. Incluso fui a vivir con ellos en Bogotá por un mes y medio. Tienen una escuelita Montessori, además, y tenían un centro de retiros. Y eso pues marcó mucho mi vida también, ¿no? Como que dije, guau, qué hermoso un centro de retiros, un centro de educación, de sanación. Y ella murió un año después de mi visita allá con un cáncer cerebral. Y antes de eso, también eso me llevó a estudiar cinco años de psicología clínica aquí en la Universidad de la Soalla, en Cuenca. Y pues me encantó. ¿Te vas a graduar? Sí, sí, sí. Con honores. Me encanta. Soy medio ñoño, ¿no? Soy medio nerd y con lo que me meto a veces ya también como uno, entre comillas, medio perfeccionista. Cuando me meto a algo como que comienzo a socavar y excavar información, así como a veces hasta un poco compulsivamente, ¿no? Pero tiene su parte buena, ¿no? Psicología clínica. Y de ahí, ¿para dónde te lanzaste? Cuando terminé psicología clínica, quedé medio cabreado la psicología, ¿no? Porque me pareció, yo cuando empecé lo del lineagrama y con Victoria, antes de empezar psicología clínica, la línea de Victoria tenía mucho que ver con la meditación. Tenía mucho que ver también con prácticas, entre comillas, de sanación alternativa. Esco, yo acabé psicología, ya tenía como cinco años también explorando cositas como Reiki, yo qué sé, sanación pránica, que esto. Y me parecía que la psicología en ese momento me pareció un poquito cruda, muy diagnóstica, muy clínica, muy como del dedo que yo mismo por momentos tenía, pero que quería como que afinar y calmar un poco. Así que me dediqué a trabajar como unos dos años fuera de la psicología en los negocios de mi familia, ¿no? Y pues volcado más al manejo de los recursos humanos, de cómo crear ambientes sociales sanos e interacciones relacionales así bien armoniosas, ¿no? Y te fuiste para el extranjero a estudiar. Oye, bueno, me pasé dos años aquí y luego de eso dije, no, no, me quiero quedar trabajando en la pizzería de mi vieja y en los tacos, qué onda, ¿no? Y siempre tuve como una pasión por estudiar el cerebro, como que también soy como que una persona muy mental, en medio que me gustaba la meditación o el misticismo, si necesitaba como que algo con carne, ¿no? Como si a ver, a ver, lindo todo esto de que la mente y demás, pero ¿y dónde está situado eso, no? ¿Qué mismo puede decir nuestro cerebro y nuestro cuerpo de eso? ¿Cuál es la base física? ¿Cuál es la base física de esto? Y pues nada, apliqué a una universidad en Amsterdam, en Holanda, y pues me aceptaron y me fui como tres años de estudiar en Holanda. Y luego terminé estudiando también en Boston, en los Estados Unidos. Y tuve la suerte de que me acepten para mi segunda tesis en Harvard, que fue una experiencia súper bonita, para aprender igual de esa línea de entendimiento, esa forma de trabajo, esa forma de pensamiento. Y pues fue bien bonito, así estudiaba neurociencia molecular, resonancia magnética funcional. ¿Qué es la neurociencia? Oye. Para nosotros los legos. La neurociencia es el área de entendimiento que estudia cómo funciona nuestro cerebro en el más amplio rango. Entonces nosotros, por darte una idea, teníamos clases de neuroendocrinología para entender cómo es el funcionamiento de las hormonas dentro de nuestro cuerpo, dependiendo de nuestros estados y etapas de vida. O sea, se estudian, por ejemplo, también neuroanatomía, cómo está constituido el cerebro, tanto a nivel macro, como lóbulos y hemisferios del cerebro, como a nivel de las células, las neuronas, las sinapsis, y los componentes proteínicos que tienes adentro. Disculpa ahora si me pongo muy ñoño, ñoño, y me paras. O sea, no, lo único que tenemos que hacer es traducirlo a explicaciones que permitan entender los términos técnicos. Ya, bacán. Tampoco vamos a tapar eso, porque a mí me da mucha curiosidad. Bacán. Andamos cargando un cerebro durante toda nuestra vida, ¿no? Y realmente es, yo creo, lo que menos conocemos. Entonces, empezando por esta parte física, ¿cuáles son los componentes de mi cerebro? En macro tienes más o menos como cuatro o cinco lóbulos principales. Lóbulos, ¿qué son? Lóbulos son como, si vos te fijas, ¿has visto alguna vez como el cerebrito en un esqueleto? Y luce como dos nalgas, ¿no? Como dos trozos y los dos hemisferios. Bueno, esos son los dos hemisferios, ¿no? El izquierdo y el derecho. Que hay algunas teorías que sugieren que ciertas funciones de nuestro pensamiento, de cómo nos comportamos, dependen del uno o el otro. Hay gente que dice que el izquierdo, por ejemplo, es un cerebro más masculino y el derecho más femenino, ¿no? Pero sabes que sí leí yo un paper que negaba eso. Sí, sí, de hecho, son uno de estos, sí. Son una de esas cosas, como te contaba hace un rato que hablábamos informalmente, que hay como muchos mitos en la neurociencia que suenan bonitos, son buenazos para hacer propaganda y comunicación, pero realmente no tienen base científica, ¿no? Pero bueno, tienes un lóbulo frontal también que es como el gran honor de la humanidad porque es como ese lóbulo que decimos que no estaba presente antes de los seres humanos, ¿no? Y es el lóbulo en el que se sitúan nuestras funciones más mentales, cognitivas, de autoreconocimiento, de reflexión consciente y que nos permiten un poco, según algunas miradas, dejar de ser tan animales. También el cerebro a veces se divide dentro de la cabeza en tres, ¿no? Como un cerebro reptiliano que incluye como la médula espinal y el cerebelo, un cerebro mamífero que lo compartimos, de hecho, con todos los mamíferos, ¿no? Es el que nos da esas capacidades emocionales de preocuparte por tus hijos, por tus guaguas y demás. Y el cerebro frontal o el neocórtex que es aquel que decimos, bueno, ya no es reptiliano, ya no es mamífero, es el cerebro humano. Igual no me gusta mucho ese cerebro frontal a ratos, ¿verdad? Yo tengo la sensación desde que apareció ese cerebro, si bien somos más inteligentes, Javi, y hemos creado cohetes a la luna y cerebros inteligentes, también somos la especie más pendeja del planeta, hermano. Yo a veces hasta he pensado que podría llegar a ser como un tumor, ¿verdad? Pero no lo es, no lo digo en broma, pero es como un área que, fíjate, antes de los seres humanos, que no había lóbulo frontal, tampoco habían animales que por ahí se les ocurra meterle a sus guaguas o a los guaguas del vecino a un sótano para violarlos. Entonces, perdóname que sea crudo, pero es que eso no se veía antes en la naturaleza. Entonces, es como que sí hay una zona que para mí está en madurez, tanto así que tan solo tiene unos cuantos miles de años el neocórtex. Mientras que el reptiliano lo compartimos con los reptiles, y el mamífero, pues con todos los mamíferos que son antiguos, imagínate, las ballenas. Pero el neocórtex es relativamente reciente y por eso, para mí dentro de un periodo evolutivo, aún no está funcionando maduramente. Y por eso aún somos medio pendejos, hermano. Hacemos cosas no tan sanas, así como hacemos cosas bien chéveres. Oye, qué interesante esto. Eso sí que no me había topado con la idea de que, claro, tal vez por eso tenemos ciertas problemitas de comportamiento y de entender el mundo. Pero a mí, en cambio, yo soy bastante ignorante en esto, como puedes ver. Pero me he leído un par de cosas por ahí que son interesantonas. Y una que me encantó es que es en este lóbulo frontal donde armamos nosotros nuestros procesos narrativos. Y eso me encanta a mí. Y te voy a contar que en nuestra red de guardianes de semillas tenemos un cierto estilo para dar los talleres que surgió de la nada. O sea, no es ninguna metodología que alguien famoso haya inventado. Simplemente fue surgiendo. Yo empecé a dar talleres, luego compañeros empezaron a copiar mi estilo, luego yo les copié a ellos y luego se armó. Pero una de las características que tenemos es que no usamos el PowerPoint. Salvo, o sea, el proyector, ¿no? Salvo que sea para proyectar imágenes, fotografías que hablen de la historia, pero no estas listas que se suelen proyectar. Yo les tengo un rechazo a esas listas, no te imaginas. Empiezo a verle a la segunda diapositiva. Las diapositivas, no, ya estoy así, semidormido. Entonces aprendí yo, leí en algún lugar, que las listas, la de la compra, la de lavar la ropa, todo eso, se van directamente atrás, no sé a dónde, tú me dirás, pero se van directamente atrás donde es un área de almacenamiento temporal que está diseñada para borrarse. Entonces, claro, todo este tipo de conocimiento se nos borra inmediatamente, mientras que lo que tú escuchas a forma de una historia, de una narración, se procesa justamente en el neocórtex. Y se guarda. O sea, cuando tú involucras una narración, una construcción narrativa, involucras sentimientos, ahí es donde no te olvidas. Cuando leí eso, me fascinó, porque decía, eso es lo que hemos estado haciendo por años. Y Radio Semilla es un resultado de eso, justamente. O sea, el enseñar contando historias. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, apenas te escucho, bueno, sin duda es cierto también, ¿no? Y esta zona que tú hablas de, esa zona donde se va a ocupar, tiene que ver con la zona de este cerebro mamífero, que incluye como el hipocampo, ¿no? El hipocampo es como esa zona de memoria y esos lóbulos que se les llaman temporales, encima de tus orejas, que son zonas justamente en las que está la posibilidad de la memoria, ¿no? Y también la posibilidad de muchas emociones, ¿no? Y es cierto que el lóbulo frontal está como toda esa parte del raciocinio, de la imaginación. Por eso, por ejemplo, la lectura tiene un asentamiento neurobiológico diferente al mirar un video en YouTube, ¿no? Porque tú cuando miras, ocupas otro lóbulo que está en cambio atrás de tu cabeza, que es el lóbulo occipital, detrás, que es como el que coordina más como tu área visual, fíjate, detrás de los ojos. Es cuando tú estás viendo un video, se activa mucho más también esa zona occipital, mientras que cuando lees, se crea una imaginación conjunta que está más localizada en tu lóbulo frontal, una narrativa, como dices tú. No te puedo creer, de verdad. Y por eso mucha gente actualmente está sugiriendo de todo corazón que intentemos volver a la lectura, por el hecho de que está activando una zona que estamos queriendo madurar, que estamos queriendo justamente hacer florecer dentro de nosotros. Y Wilson, ¿tendría el mismo efecto la narración oral? Por supuesto que sí, claro que sí. O sea, la clave es el imaginar. En vez de que ya ves la imagen como te dan, tú la creas en tu mente y entiendes en tu mente. Tanto así que la elocuencia tiene mucho que ver con una sana activación de ese neocórtex, ¿no? Las personas que pueden como que comunicar todo lo que esté guardado en esa zona de memoria que está justo en el medio del cerebro. Imagínate, en el medio está esa zona mamífera de memoria, de emociones. Y el poderla utilizar de forma narrativa, elocuente, de pronto de improvisar, de crear, tiene que ver con esa zona más frontal, ¿no? Ya no sabes cómo yo leía de Wambra. Era así, también un poquito zanahorio como tú. Me leía así cinco libros a la vez. Ay, qué rico. Pero una cosa que me asombró es que ya no leo así, hombre. Claro. Y verás, sí, me voy a aprovechar para preguntar esto, ¿no? Sí, me mando mis videos cada día, como creo que todos estamos haciendo ahora. Y leo mucha historieta que tiene esa imagen y narrativa a la vez. Pero con pena descubro que ya me resulta aburrido a veces coger literatura y leer. A mí me pasa exactamente lo mismo. Y bueno, en mi caso, lo grave es que yo creía que iba a ser escritor. Bueno, pues tu familia también, ¿no? Guau. Ya, esa es otra historia, ¿no? La herencia, ¿no? No, no, espérate. Después nos metemos. Vamos de a poco. Voy a tomar notas, así para no olvidarnos. La herencia. Pero, entonces, te está pasando lo mismo. Sí. ¿Y qué crees que está sucediendo? Chuta, aquí hay algo súper interesante, verás. Que para nosotros el celular, su dinámica y los videos es algo, entre comillas, súper, entre comillas, antinatura, ¿no? Eso, no hay precedente de eso en la naturaleza. Si vos te sientas, ponte Javi, nos vamos donde el Miguel Apau en Mashpee y te sientas en la selva a mirar lo que pasa, si bien las hojas se están moviendo de forma medio suavita y monótona, no es que están pasando mil cosas a la vez. No es que están pasando mil pájaros al mismo tiempo y pasa una cosa. Si no, estarías como un gato, ¿no? Como mirando cada cosa que se mueve. Pero eso no es así. Y cuando tú tienes un celular, te pasa lo que les ves a los niños que les pasa. Igualito. Que como nuestro cerebro no está acostumbrado a un movimiento tan rápido y fugaz dentro de un mismo espacio de tiempo, para nuestro cerebro es como si nos daría como un gato. O sea, nuestros ojos no pueden parar de mirarse. Una sobrecarga. Sí. Y se vuelve adictivo para nosotros eso. ¿Por qué se vuelve adictivo? ¿Hay algún placer envuelto en la cuestión? Bueno, aquí hay un par de teorías, ¿no? Una de las que me parece interesante a mí es que un precursor del celular fue la televisión, ¿no? Dentro de las cosas interesantes del cerebro hay algo que se le llama actualmente el default mode network que en español vendría a ser como el sistema nervioso predeterminado o el sistema nervioso automático. Y en pocas palabras de esto vendría a ser en palabras más criollas, ¿no? La vocecita parlante de la cabeza. Esa que a veces no para de hablar, que con nosotros tuvimos una conversación sobre eso. Pero también hay que conversar después de un rato. Pero en pocas veces es como esa parte de nuestro cerebro que se activa cuando, entre comillas, no hacemos nada, ¿no? Y que a veces puede ser un poco torturante para nosotros. Cachas tanto así que le han llamado la loca de la casa, ¿no? Esa mente, esa voz que se pone a imaginar cosas del pasado, recordar algo que le molestó, que pasó, que quisiera mejorar o a planificar y preocuparse por el futuro. Y que en pocas palabras no te permite estar centrado y enfocado en el presente, pues, ¿no? Y por eso es que múltiples tradiciones esotéricas, místicas, espirituales a lo largo de la historia han hecho mucho énfasis en loco en el presente. Es el camino, ¿no? Estate lo más presente posible y vas a poder encontrar mayores niveles de plenitud y felicidad. Ese sistema nervioso automático te saca de alguna manera ese presente. Y de alguna manera no nos gusta lidiar con esa vocecita que se pone a aburrirse, a pensar, a preocuparse, a recordar. Y cuando vos prendías el televisión, mi papá cuando llegaba en la noche, luego un día trabajoso, estresado, con cosas de pensar, prendía el televisión y... Chao. Es como que creara una posibilidad de que tu mente no tenga que hablar porque para apagar el sistema nervioso automático la mejor forma es activar el sistema nervioso como de atención. cualquier cosa a la que pongas atención hace que ese otro sistema como que tú se apague. Cuando nosotros tenemos celulares y vos te fijas una persona que llega a la parada del bus y que no... como que no tiene nada que hacer y falta... Inmediatamente. No una persona, yo. Yo, yo, claro, igual. Claro, es una muy buena forma de no tener que lidiar con esa voz parlanchina interna, con esa mente, con esa loca a la casa que de pronto ya, dependiendo de cada uno de nosotros, alguna la tenemos más agitada, no sé, como que nos autoaflige más o más tranquila, varían. Hay muchos niveles. De ahí viene la dicción esta. Oye, si tejamos esto que estábamos hablando de la voz interior, a mí en realidad lo que yo combato con el celular, la tablet, es el aburrimiento. Para mí el aburrimiento es muy aburrido. No, hablando en serio, desde niño he tenido graves problemas con el aburrimiento. Me genera una desesperación horrible. Y es muy curioso porque veo que se replica eso en mi hijo, esa poca tolerancia al aburrimiento. Pero bueno, lo de la voz interior nos pusimos a discutir hace un par de meses contigo porque yo encontré un artículo. Un super artículo, me pareció super. Interesante, y científico además, un estudio científico, donde decía que, de lo que yo entendí, tú me corregirás, hay como tres modalidades de la voz interior. Hay una mayoría de personas que tienen una voz interior. ¿No es cierto? Que es una voz interior, además, una. Pero, y que está como, tú dices, hablando, así dando vueltas, ¿no? Y hay otras personas que no tienen esa voz interior. Que desearían tenerla. No, no, aquí, y ya te voy a contar porque es aquí muy cercana la anécdota. Y hay otro pequeño porcentaje de personas que tenemos la vecindad del Chavo del Ocho. Enterita. O sea, no hay una voz interior. Hay un montón de voces interiores que se ponen a conversar y a discutir y a criticar y a dar distintas opiniones, ¿no? Entonces, aquí tenemos una amiga que, de hecho, no tiene voz interior. Y que cuando conversábamos de esto, ella me decía, ¿en serio tienes una voz que te habla en la cabeza? ¿Qué bestia? Yo no lo soportaría. ¿Cómo puedes vivir así? Sí, qué cosa tan interesante. ¡Qué suerte de ella! Sí, no sé. Porque yo, cuando tú dices esto de la angustia, a mí no me molesta, a mí me gusta. Toda esta gente, así a veces nos cagamos de la risa, a veces me critican, a veces es muy divertido para mí, de hecho, tener estas voces. Entonces, no sé. Pero sí, sin duda, hay algo que tranquilice. En mi caso, es el no tener que pasar, tal vez, por el periodo de ajuste de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora en qué invierto mi energía mental? ¿En qué pienso? No, ya no necesito. Porque además, el problema con la televisión es que solo podías ver He-Man o El Chavo y ahí se acababa, ¿no? Y al final crecías y te aburrías de esas cosas y, en cambio, ahora hay el pretexto de que yo puedo ver información fascinante, alta ciencia, buen arte. Entonces, sí, siempre sé que puedo parar abrir el aparato y va a haber cosas muy valiosas. Pero te doy la razón en que también algo se ha perdido ahí y lo que quería preguntarte y también opina, por favor, sobre todo esto, también me preocupa. ¿Será ese el origen de que nos cansa leer? Yo creo que sin duda está relacionado y de hecho, tenía unos colegas que decían que, pues evidentemente, este estímulo, entre comillas, más potente y atractivo para nuestro cerebro es como un alimento más, es como el azúcar para el cerebro, ¿no? Es tan dinámico que para nosotros... Vos ves con los guaguas, o sea, vos a un guagua le pones uno y le ves en la cara que se queda como... Y si le quitas, reacciona como un mono si le quitas un juguete y lo quiere de vuelta, ¿no? Así que sí parece que tiene algo que ver. Ahora, respondiendo lo otro de la voz que tú hablas, sí se sugiere que hay como tres tipos de procesamiento mental, ¿no? Algunos más auditivos, personas que procesan la información más desde los sonidos. Y de pronto, esas personas de pronto van a escuchar voces, ¿no? Pero hay personas más kinestésicas que vienen a ser como personas más corporales que de pronto van a tener sensaciones. Pero hay gente que le gusta más la danza, el cuerpo, el baile y demás. Y hay personas más visuales, ¿no? Personas que de pronto van a tener pensamientos internos más en forma de colores e imágenes que como voces, ¿no? Sin embargo, el sistema nervioso este automático se manifiesta en cualquiera de las tres modalidades de pensamiento. Solo que cuando se automatiza, alguien de pronto va a tener más como que sensaciones, alguien va a tener más como que voces y otro va a tener más como imágenes. Y hay algunas personas que tienen las tres o las dos o una y media. Ah, sí. Claro. Oye, Wilson, esto quiero profundizar lo que estás diciendo ahorita. Recordando una frase que se atribuye a Albert Einstein, que como tú sabes, era un pésimo estudiante y su profesor le vaticinó que no iba a llegar a nada en la vida de lo mal que era estudiante. De hecho, se fue del colegio, ¿no? Einstein decía que todos los seres humanos somos inteligentes, pero que si tú juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, siempre se va a creer un imbécil. Entonces, él mismo se va a creer, se va a convencer de que es un imbécil y eso pasa mucho en el sistema educativo. Y frente a esto hay esta teoría nuevamente, no es del enagrama, es otra teoría de las inteligencias múltiples. Exacto. Cuéntanos un poco de eso y que la educación debería tomar en cuenta en realidad esto, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, sin duda, o sea, a lo largo de tantos años ya de investigación en el ámbito educativo se encuentra indudablemente eso. Tenemos distintos tipos de inteligencias, la música, la intelectual, la matemática, la aeroespacial y así varias, ¿no? Y por supuesto que algunas personas van a tener alguna de ellas más despierta en una cierta etapa de su vida. A mí tampoco me gusta verla como cristalizada porque también te puede limitar. Es que yo tengo la inteligencia musical, ya no tengo la intelectual. Yo justo te decía hoy día cuando caminábamos, yo más bien creo que a lo largo de nuestra vida, dependiendo de la etapa en la que estamos, se van activando posiblemente todas, si es que uno les dé el chance, obviamente que algunas de ellas van a tener una mayor preponderancia a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y por ahí yo creo que justamente en el ámbito de la educación sería hermoso si pudiéramos ir acompañando a nuestros hijos, hijas y a nosotros mismos como viendo qué es lo que ahora de forma muy natural me está llamando la atención porque la memoria depende estrictamente del interés. Tú aprendes cuando algo te interesa. Si no te está interesando, hermano, no hay forma de que te lo metan adentro. Y eso pues la educación convencional como sabes no lo respeto. Claro, ahí estamos refiriéndonos también al episodio con Karina Dahmer. Así es. Claro, es así. Así es. Oye, y lo que me fascinó a mí de entender esto es claro, hay gente como tú dices más corporal, más física que se va a ir por el fútbol o la danza y eso no le hace una persona boba pues eso es simplemente un genio, puede ser un genio en eso, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, es un genio. Mi hermano, no sé si ha leído, Juanca, si escuchas esto, disculpad, no estoy seguro si ha leído un libro en su vida en realidad, ¿no? Mira. Y de hecho estuvieron a punto de dejarle de año porque pensaron que tenía alguna dislexia, sí, pero él se metió a diseño gráfico y triunfó y es brutal la capacidad que tiene para esa parte de mover las imágenes que yo, hablábamos un rato de dibujar, ¿no? Que tú dibujaste, yo siempre quería dibujar y tonteo, hago mis rayados por aquí porque me gusta el flujo de la energía, pero no soy un dibujante y ya admití que no lo voy a hacer, ¿me entiendes? A mí se me fue todo por la palabra, ¿no? Desde que leí y ahora todo este amor está. Y entremos de eso que quería preguntarte, ¿cuánto de esto es heredado? Volvamos a ese tema complejo, ¿no? Aquí se pone bien bonita la conversación, ¿no? Porque, mira, los estudios más elaborados que se han hecho esta gran pregunta, ¿cuánto es genética? ¿Cuánto es crianza? ¿Cuánto es cultura? Los meta-análisis de distintas tesis doctorales amplias sugieren lo obvio, 50-50. No me digas. Como con una semilla, o sea, una semilla, si vos pones una semilla con muy buena genética, o sea, semilla orgánica, belleza, bien elegida y le das una tierra de miércola, las siembras de mala época, por más que sea buena semilla, va a crecer floja, y si tienes una mala semilla, más o menos, digamos, ahí medio tranqui, y le pones tirita bella con todas las cinco estrellas como dice la Fer, y le cuidas, y le mimas, y le hablas y demás, puede que hagas crecer a esa mucho mejor que la semilla buena. Y esto se manifiesta igual para nosotros. Exacto, genotipo y fenotipo. Sí. A mí me daba curiosidad esto porque muy pronto en el desarrollo de mi hijo empecé a notar su gusto por la narrativa. A niños son así, todos los niños cuentan, narran todo, pero hay niños que se pueden pasar horas, 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 y cuando acabó de contarme una hora y media a mí de algo, le llama al abuelo y le cuenta otra hora, y está en esa narración. Entonces, como ustedes pueden ver, oyentes, para mí, mi forma de expresarme, de relacionarme con el mundo es a través de la palabra, y ni siquiera tanto la palabra escrita, ha sido más bien en mi vida la palabra hablada, pero mi padre escribe muy bien, él es científico, arqueólogo, y es notable cómo él escribe, y mi abuelo es un escritor famoso, y mi bisabuelo era un abogado que llegó a ser senador del Ecuador. Entonces, es factible pensar una cosa así, que hay una, en una línea familiar se vaya implementando una, no sé cómo se llama, una dirección evolutiva. Indudablemente. ¿Sí? Indudablemente. Sí, marcadísimo, de hecho. Marcadísimo incluso al punto de que han habido múltiples casos en los que, por ejemplo, miras, no sé, por ejemplo, un papá que abandonó a su hijo, y era, ejemplo, justamente un gran escritor, pero su hijo no lo conoció, y su mamá no era escritor. Entonces, él tiene ese gen adentro, pero no es criado en torno a eso, y de pronto él nunca llega a desarrollar eso. Pero hay otros casos en los que niños a pesar de nunca haber conocido a su papá o a su abuelo, es como que brotara desde adentro como algo inevitable. A mí Ponte me pasó con la música, ¿no? Yo me encanta la música, soy compositor, toco varios instrumentos musicales, pero mis papás no son músicos para nada, para nada, y mis hermanos, ni sé cómo, uno de mis hermanos me enseñó mis primeros acordes, pero no es que hace mucha música actualmente, pero mi abuelo era un musicazo. Es como, mira, y esto se ve, se ve y se manifiesta muy claramente. ¿Sabes, Wilson, que cuando trabajamos en selección de semillas, siempre es el salto del abuelo al nieto, pues, en las plantas, ¿no? Es verdad eso, entonces, o sea, tú, ya, sí, yo también tengo una relación muy especial con mi abuelo, a pesar de que él murió cuando yo tenía cuatro o cinco años, Jorge Carrera Enrade, y de hecho, me lo han dicho, mi propio padre me lo ha dicho, es una similitud ahí grande. Entonces, al igual que en las semillitas, que en las plantitas, bueno, es genética, ¿no? De la vida, ¿no? Nosotros también tenemos este salto. Y mira, aquí entra un tema súper bello, que es uno de los que más me ha gustado así investigar, que igual hay un poquito de polémica acerca de la certeza, ¿no? De esto, que es la epigenética, ¿no? Y la epigenética comenzó a tomar forma en el mundo cuando terminaron el gran estudio del genoma humano, hace unos cuantos años, ¿no? Que se logró mapear todos los genes de los seres humanos, que cuando se empezó el proyecto, la gente decía, es que creemos que tenemos, no sé, no me acuerdo el número, pero 80 mil genes, ponle, y total tenemos 35 mil, tenemos menos incluso que algunos otros animales, verás. Pero lo curioso no es la cantidad, sino que se descubrió, por ejemplo, que de los 35 mil genes, apenas como el 7% de nuestros genes están realmente activos y haciendo que seamos todo lo que somos. Y el 93% de ellos están como en un estado de dormidos. Son genes que están como un banco de memoria ahí, por si necesitan activarse. Y la epigenética sugiere que nosotros a lo largo de la vida, dependiendo de los estímulos que nos den nuestros padres, la escuela, la crianza, la cultura, habremos de ir activando uno u otro gen. Y esto también lo puedes, entre comillas, tú activar la conciencia exponiéndote a ciertas actividades que podrían llegar a despertar uno de estos genes. Estos genes se pueden despertar en términos de intereses, de pasiones, de virtudes, y también en términos incluso de enfermedades. O sea, hay gente que dice, bueno, es que yo nací con un cáncer de gen, ¿será que lo puedo apagar, por ejemplo? ¿O será que lo puedo prender si comienzo a tener una tendencia hipocondriaca que vendría a significar que me siento enferma constantemente o me siento enfermo porque veo cosas en las noticias y creo que, y bueno, tú sabes el poder que tiene la mente entre nosotros, ¿no? Vamos hacia eso. Entonces, tú estabas muy contento estudiando neurociencia en Boston y de repente volviste al Ecuador. ¿Cómo fue esa historia? Me aburrí. Eso pasó. No, es que, mira, mi masterado fue hermoso. Fue hermoso. Mi masterado fue bello porque era variado, dinámico, teníamos todas las materias de todos los tipos, hasta neurofilosofía, que era hermoso. O sea, desde anatomía, neuroendocrinología, neurología molecular, enfermedad, bello. Pero cuando empecé mi doctorado, hermano, ahí sí que me fundí porque, claro, se me venían cinco años de estudiar puntualmente solo el cerebelo. ¿Qué pasa en pacientes con esclerosis múltiple que tienen daños en el cerebelo en torno a sus capacidades cognitivas? Ese era mi tema. Ya para mí me daba aburrimiento hasta decir eso tantas veces que lo dije. Y leía las mismas cosas y mira, ya los doctorados son para gente que le gusta hacer una misma cosa y un mismo tema full veces. Yo no soy bueno para eso. Hay gente buenísima para eso. Yo creo que hubo una sobrevalorización de los doctorados en los últimos años a nivel mundial como que todo el mundo debe ser doctor, todo el mundo debe ser PhD y yo no pienso que eso es cierto. Pienso que hay personas que les va muy bien hasta por su estilo de personalidad y de temperamento de coger una cosa y me van a gustar los aviones toda la vida y los aviones y los aviones y los aviones pero hay otras personas que no. Por ejemplo, a mí definitivamente me gusta mucho hablar, me gusta mucho educar, me gusta la huerta, me gusta la música, me gusta la gente, me gusta la familia, me gusta la construcción, me gustan muchas cosas. Para mí estar metido detrás de la compu escribiendo el mismo tema mil veces pero solo queriendo cerciorarnos de algo que ya sabíamos desde el inicio. Yo dije, me voy a morir, me empezó a dar ansiedad, Javi. Yo en las noches no dormía porque decía, ¿cómo voy a bancarme esto por cinco años más? Así que al cuarto mes me abrí. Me abrí y gracias a mi viejo que me fue a ver en Boston y me dijo, ¿de verdad te gusta lo que estás haciendo? Yo dije, viejo, ¿cómo que no hermano? Imagínate, estoy en una chévere universidad, ¿qué me estás proponiendo? Y él mismo me decía, como, no sé hermano, ¿qué vas a hacer después de esto? Ser profe de la U, pero cinco años más capacidad de quedar acá y mis viejos no querían que me quede afuera en pocas. Y eso me pareció muy tierno y me movió el corazón y me llevó a decir, oye, pues me voy a regresar y yo sí siempre había soñado, Javi, desde que te cuento, mis 22 años cuando visité a Victoria en Bogotá, yo siempre tenía ganas de juntar las distintas cosas que yo había amado en un mismo lugar, ¿no? La psicología, la neurociencia, unas pinceladas de espiritualidad bien aterrizadas hacia lo diario, la naturaleza, la música y el arte, la familia, la comunidad en un mismo proyecto y creo que de eso también pues nació Inti Kamara y nuestro proyecto que ahora guiamos ahí en el valle de Yunguilla, ¿no? Así fue hermano, me regresé, me fui unos cuatro meses a la India como para darme un break, tomarme un par de cursos, hice un profesorado de yoga de estos que andan ahora medio en fama, más para aprender de qué mismo es toda esa cuestión y fue muy bonito y regresé y desde ahí ya llevo cinco años ahí metido en Yunguilla y sabes que la neurociencia y la psicología es una gran parte de lo que hacemos de nuestro trabajo y yo te contaba, no sé si te contaba, pero he trabajado los últimos cinco años con colegios, con universidades, con profesores en los cuales intentamos hacer algo que se llama como neurociencia traducida que es como traer conocimientos de laboratorio, de la ciencia pesada desde palabras simples que puede entender un niño, una niña, mi mami, mis tías, quien sea, para que sea aplicable a la vida diaria, familiar, relacional, profesional. Wilson, lo que a mí me fascina de ver cómo tú trabajas es que eres una conjunción de dos mundos que se supone que son opuestos y me encanta eso porque a mí me encanta cuando se supone y después resulta que no es así. Así es. ¿No es cierto? Entonces estos dos mundos son este mundo de la ciencia que nos está diciendo ahorita ya la última media hora, ciencia pura, dura y yo te digo con mucho respeto yo la ciencia de hecho porque a la final es un mecanismo que nos permite poner ciertas opiniones a prueba y ver si podemos definir si son ciertas o no y eso para mí es algo que el ser humano necesita mucho hacer pero también hay este otro mundo que suele estar en una posición que es el mundo espiritual entonces lo que tú nos cuentas es que fuiste a la India así como los Beatles y un montón de gente más a recibir tu iluminación o qué ¿cómo fue eso? Oye, fui sí, fui porque quería siempre tuve como una atracción a la India y siempre me gustó como el misticismo y la espiritualidad en sí sin embargo sabes que cuando llegué a la India hasta como que me pareció fue un muy buen lugar para desespiritualizarme porque había tanto misticismo medio lo digo con mucho respeto medio fanfarrón medio mucho puntito en la frente mucha como que color pluma mucho como decir y poca a veces práctica en la forma diaria yo siento que a lo largo de mi vida he visto mucho como que personas que hablan mucho de espiritualidad y practican mucha meditación y muchas cosas pero en sus relaciones diarias aún no le tratan bonito a su mamita a sus hijos a sus jefes no le hablan con compasión al vecino y como que digo a ratos es preferible que no tengas mucha espiritualidad pero que hagas eso y eso ya es una mejor espiritualidad y más bien mientras estuve en la India me puse a leer muchos libros de Krishnamurti no sé si lo ubicas pero a mí me encanta él porque es un filósofo hindú que cuando él nace en la India el grupo de alrededor de él decía que él era como la reencarnación y el mesías que iba medio similar a los budas y él cuando ya tuvo una edad prudente dijo nada que ver no paso paso yo no soy ni su mesías ni creo en mesías y más bien creo en el aprender a pulir nuestra mente de una forma práctica disciplinada y un autoconocimiento formal Krishnamurti decía que la espiritualidad es tan simple como el autoconocimiento de mí mismo el autoconocimiento de mis relaciones y el autoconocimiento de mi relación con todo lo que me rodea y de lo que soy parte y esa es la espiritualidad para él y a mí me pareció bien bonito y bien centrada siento que eso me ayudó mucho como a crear un puente tanto con mi propia vida como con la de mis viejos que no necesariamente practican ningún tipo de espiritualidad formal y pues esa ha sido una base que me ha ayudado a tener un ancla tierra con este espacio transición y de puente que intentamos crear ahí con la familia en el valle cuéntenos qué hacen en Inticamarin bueno en el resumen somos una finca agroecológica educativa una finca de permacultura educativa moderna diría yo también en el sentido que no es está en medio de un valle ya medio urbanizado y dentro de ella pues digamos este centro holístico de eventos y retiros que promovemos el desarrollo humano integral entonces hemos hecho más de 200 retiros y eventos que a veces son de yoga de meditación a veces son de bioconstrucción de agricultura de neurociencia de todo un poco como que nos gusta dar un espacio de conocimiento alterno al de la universidad o al colegio para todo tipo de persona para todo tipo incluso de nutrición de conocimiento porque pues tenemos mucho esta perspectiva de que realmente todos somos una gran familia y que es bonito cuando podemos aprender a amarnos desde ese respeto a pesar de las diferencias y más bien con esa curiosidad de aprender del punto de vista del otro en vez de intentar marcar solo el mío y en ese sentido y en ese sentido ¿tú encuentras una justificación desde la ciencia por ejemplo del yoga que practicas? sin duda que sí hermano sin duda que sí claro que sí mira de hecho yo sí creo que muchas cosas que la ciencia como modelo de estudio está comprobando actualmente muchas de esas cosas son cosas que ya han sido propuestas miles de años atrás por no sé por los egipcios por los sufis por otros sin embargo el método de la ciencia es como algo que quiere comprobar si es que eso es cierto o no por ejemplo el caso del yoga nosotros sabemos que al poder crear no sé al ponerte en ciertas posturas vos puedes confirmar que hay una segregación hormonal de hormonas que te dan tranquilidad incluso que puedes crear distensión muscular y sabemos que en los músculos y en las células grasas se acumula como que líquidos que terminan por generar estrés dentro de tu cuerpo entonces sabemos por ejemplo que con la respiración gradual las retenciones de respiración tu cerebro se calma y entra en ondas de procesamiento más relajantes más pausadas de mejor atención yo más bien incluso con la ciencia que me preguntabas cuando un poco decidí salirme de la ciencia es porque a mí me encanta la ciencia pero a veces también es un método sesgado de conocimiento y es un método un poquito rígido de conocimiento y hay mucho fraude en la ciencia Javi ¿en qué sentido? hay mucho falseamiento de resultados tanto de parte de quien hace la investigación como de quienes financian las investigaciones y esto hace que la ciencia hoy por hoy sea poco confiable en el sentido de que hoy encuentras la misma cantidad de artículos científicos apoyando ideas contradictorias entonces dices bueno y a quién le puedo creer a mí me pasa a veces un poco con la ciencia que como que se volvió la religión del momento antes si es que el cura decía cierto ha de ser y en los últimos 20 años hemos vivido un poco esto de que si la ciencia dice ha de ser yo leí un artículo que dice eso entonces ha de ser pero la verdad de mi experiencia viéndolo desde adentro tú puedes falsear Javi los datos sin pucha pero con con cambiar un numerito en una celda de tu de tu SPSS estadístico lo que dices es extremadamente preocupante en realidad porque en realidad no es que necesitamos menos ciencia en el mundo ahorita al contrario necesitamos más ciencia y más que nunca pero una ciencia honesta tú sabes que el consenso científico con mucho muy pocas excepciones durante los últimos 30 años ha sostenido que los transgénicos son perfectamente inocuos para la salud humana y buenos para el ambiente cuando nosotros sabemos que no es así o sea ya y sabe y se han visto los casos y los pocos científicos que se han atrevido a discutir esa narrativa supuestamente consensuada han sido perseguidos de una manera muy fea así es y ahora no me voy a meter en el tema solo mencionar simplemente que a mí me genera mucha confusión con lo que está pasando con el COVID y las vacunas o sea a la final nos queda esa sensación angustiante de que tenemos un método muy desarrollado muy eficiente que podría ayudarnos realmente a dilucidar qué hacer en esa situación pero no podemos confiar en él porque sentimos que literalmente responde a intereses de todo tipo pero que el principal interés no es nuestro bienestar hay esa sospecha general y lo que tú dices desde tu experiencia como científico confirma eso y tú no estás diciendo en realidad que no te guste la ciencia o que rechaces ser científico ¿verdad? para nada y me encanta la ciencia pero sí me costaba mucho como cuando la ciencia niega muchas cosas por el mero hecho de que en ese momento de nuestra cultura aún no tiene los métodos adecuados para entenderlo por darte otro ejemplo a nivel de la no sé de la organización de nuestros cerebros ¿no? lo que hablábamos hace un rato estos lóbulos está más concentrado en el cráneo pero también hay posturas de que hablan que tenemos tres cerebros en otras áreas ¿no? entonces está el cerebro de la cabeza y está el cerebro que sí está aceptado a nivel científico que es el cerebro del intestino donde se produce casi más del 70% del precursor de la serotonina ¿no? que es un neurotransmisor profundamente involucrado en la felicidad ¿no? cuando está bajito nos deprimimos y eso está comprobado sabemos que tenemos células nerviosas dentro del intestino que determina nuestras emociones nuestro sentir y hay otro cerebro que aún la ciencia no le da chance que es el cerebro del corazón ¿no? hay algunos estudios que sugieren que dentro del corazón hay un núcleo como de 10.000 neuronas o células nerviosas que tienen constantes intercambios entre el cerebro del cráneo y el cerebro del intestino sin embargo esto todavía es muy debatido para la ciencia y se sigue considerando el corazón meramente como un bombeador de sangre y regulador del torrente sanguíneo sin embargo imagínate lo interesante que es esa conjunción que seguramente en 100 años se llegue a dar de que tal vez el cerebro no solo intercambia información a través de corrientes nerviosas o hormonales sino a través de impulsos magnéticos y ese tipo de información ya se comienza a descubrir por ejemplo de que el corazón emana por ejemplo un electromagnetismo por eso existe el electroencefalograma y el electrocardiograma y ese campo magnético está más configurado dentro de lo que se llamaría una organización un código atómico y nosotros dentro del mundo cuántico es un mundo fascinante pero todos los que nos gusta el mundo cuántico sabemos que ahí estamos recién empezando a entender y muchas cosas se descubrieron en los próximos cientos de años de cosas que hoy son meras ficciones y entender es un decir porque yo tengo un amigo que es físico cuántico que ha intentado hacerme entender algunas cosas oye no perdóname pero hay cosas completamente de otro mundo bueno también yo quería opinar que acostumbrados ya a la idea de que haya un libro o una persona que detente el saber esperamos eso de la ciencia como que ya sea una enciclopedia que abre y ahí están las respuestas y nos olvidamos que la ciencia no es eso tú puedes llegar a sacar conclusiones y bueno se escribirán en algún lado pero en realidad la ciencia es un método para poner a prueba una hipótesis no es ninguna otra cosa yo creo que sé prever cuando va a llover entonces conduzco hago experimentos para darme cuenta si de verdad es de eso o no y compruebo si es cierto o no y en el sentido es que es esta herramienta tan valiosa pero de ahí dar ese salto que la gente da a concluir como tú decías que porque está publicado en un paper por lo tanto es verdad a mí me parece que es profundamente anticientífico porque la otra característica esencial de la ciencia es que constantemente reescribe lo que se supone que ya se había firmado o sea todo se pone en duda es todo lo contrario de la religión que se basa en certezas establecidas exactamente la ciencia no se basa en certezas establecidas y por eso para mí la ciencia uno de los lados más bonitos de la ciencia es adoptarse método como una forma de vivir tu vida de alguna manera yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que somos el resultado de un montón de pensamientos ideas y demás que no son nuestras tanto así que nos han dicho todos somos seres de segunda mano pensamos cosas que se han pensado antes decimos cosas que alguien ha dicho antes sentimos cosas que se han sentido antes muy poco para nosotros es mío entre comillas nuevo y yo creo que es bonito en la vida como tomar la postura de todo lo que me han prestado como conocimiento ideas lo que he escuchado en la escuela de mis padres y demás ponerlo a prueba ponerlo en duda y verificarlo para mí es algo similar como cuando te no sé cuando te compras una compu has visto no compras la compu por primera vez y la compu no es que viene vacía la compu viene con un grupo de programitas para que vos tengas algo yo creo que todos cuando nacemos nuestros papás y la cultura hace algo similar como que se diga papito le voy a poner un par de programas para que sepa medio funcionar y eso está bien y está buenazo que nos presten porque si no también que haces cachas pero yo creo que todo ser humano maduro alrededor de los 18 años o antes cada quien a su tiempo es bueno darse un tiempo de abrir ese sistema mirarlo y decir bueno ok de los programas que he venido usando los últimos 18 años cuáles voy a seguir usando porque han estado buenos cuáles voy a quitar de mi sistema porque han estado flojos cuáles voy a actualizar porque realmente ya no puedo seguir usando Word 1993 para procesar el mundo actual y creo que eso de aprender a actualizar verificar y dudar de mis propias ideas ir verificando en mi vida que me hace bien y que me hace mal es crucial justo ponte Javi vos que te gusta tanto la nutrición igual que a mí yo creo que la la alimentación es un proceso importantísimo de aprender a auto observarte y verificar para ti en tu cultura en tu ecosistema cuáles de esos alimentos son los que te hacen sentir sinceramente bien y con eso me refiero a duermes bien estás energético piensas bien estás con burbujitas en la panza haces popó en paz cómo estás me cachas y eso es algo que en el fondo si es bastante individual dentro de un marco de generalizaciones muy claras que pues como tú lo has explicado en el podcast previo hay direcciones que los puedes sugerir también como a nivel de humanidad me encanta Wilson como te anticipas a mis preguntas en realidad yo voy anotando lo que quiero preguntar y siempre ya estás un pasito adelante yo te quería preguntar en los últimos años ha vuelto a adquirir fuerza la psicología junguiana Jung ¿no es cierto? que es bien difícil entender es bien difícil de leerle al señor pero es una cuestión de símbolos pero también él habla y he visto prácticas de estas de que nosotros heredamos problemas psicológicos que vienen de nuestra familia y que curioso porque en el viaje de venida para acá para Cuenca con Natalia mi compañera de trabajo veníamos hablando justo de este tema y de cómo cargas esas sombras del pasado y claro y muchas veces la familia no te cuenta en mi caso fue así hasta los 20 años yo no sabía la historia de la niña paterna ¿no es cierto? no me la dijeron no sé no pregunté no me la dijeron y cuando empecé a indagar y me empezó a contar mi padre mi madre de la historia de mi familia paterna oye todo tuvo sentido pues todo tuvo sentido y dije ya ya o sea no soy como dijo Natalia no soy la cabra loca no es cierto no vine de la nada no es que estoy descompuesto de la nada sino que hay una historia detrás que yo la sigo viviendo y procesando y que es muy penoso que la gente mucha gente va a lo largo de su vida cargando estos fantasmas del pasado sin poderlos resolver sin poderlos procesar tú dirías que venimos un poco a procesar las cosas que hemos venido cargando o mejor nos olvidamos y nos emborrachamos con algo y nos ¿qué debemos hacer? ¿es real esa carga? pongámosle dentro un marco de que igual esto podría ser polémico para ciertas posturas científicas igual como que dirían yo no sé si es que eso se traspasa sin embargo si me preguntas mi opinión personal yo no tengo duda de que sí y me encanta el trabajo de Carl Gustav Jung y creo sinceramente que sí el proceso de desarrollo humano que estamos teniendo todos no es un proceso meramente individual es un proceso en grupo y yo estoy trabajando de alguna manera también lo que no llegaron a trabajar y pulir mis padres de alguna manera a mí me gusta mucho de hecho a mí me llevó mucho a poderle amar y a perdonar a mis viejos gracias a esto que me estás preguntando un día yo tuve un sueño entonces estudia de ciencia no tiene nada pero tuve un sueño en el que yo vi a un árbol viejo creo que era de mango de 50 años y al lado tenía un árbol chiquito que era de mango había nacido el mango caído y el mango chiquito el árbol le criticaba al árbol viejo entonces decía ay tantas ramas que tienes grandote ahí esas de arriba y el árbol viejo en mi sueño le decía algo así como aguanta que crezcas aguanta y un día en el sueño mismo al poco rato como son los sueños el árbol viejo había muerto y el árbol chiquito era gigante igualito al previo y lloraba y decía claro soy igualito al árbol previo y como que se daba cuenta y lo extrañaba y yo me di cuenta con eso también por ejemplo que de alguna manera ponte mi viejo de pronto es un poquito más mal genio que yo más intenso en alguna cosita que yo mi mamá igual pero de alguna manera gracias a que él vivió esa parte como en una carrera de postas mis viejos ya caminaron ese camino y a mí me toca un poquito menos no es que no lo tenga pero ya me toca un recorrido un poco menos de esa parte y también lo que yo no trabajo en mi vida de pronto es un poco el trabajo de mis hijos es como que agradezco entre comillas en metáfora que mis viejos hayan cargado esa cruz por un trayecto que si no capaz hubiera sido mi turno pero bueno yo no le veo muy difícil de entender desde un punto de vista científico porque podría ser que no estamos hablando de una transmisión energética sino a través de patrones de comportamiento yo por ejemplo veo que además ni siquiera de mi padre yo copio mucho las actitudes de mi madre dentro de la familia es como que tú el rato que se arma la familia inmediatamente adoptas roles o sea tú y eso es lo que dice la teoría que tú básicamente tratas de reconstruir la familia de tu infancia y si la familia de tu infancia tenía violencia y tú fuiste víctima de la violencia de un padre por ejemplo tú vas a adoptar ese rol de violencia después o de abandono ¿no es cierto? y esto es tenaz ponerse a pensar porque claro la violencia no para se repite generación tras generación el abandono no para y se repite generación y no solamente a nivel de las familias sino qué pasa con las sociedades cuando fueron a la guerra ¿no? ¿no es cierto? mi familia paterna de hecho tiene una herencia de eso en tres guerras estuvieron involucrados ¿no es cierto? hay una hay una herencia de violencia y ahí están estas cuestiones de las constelaciones familiares cuenta un poco de qué se trata y cómo le ves tú de vuelta las constelaciones familiares vale recalcar que entran dentro de un campo que podría dar un poquito de polémica ¿no? y viene a trabajar justo este tipo de cosas ¿no? como yo llego a sanar por ejemplo una herida que tengo con un familiar que ya está muerto o por ejemplo una mujer que tuvo un aborto ¿no? y que nunca llegó a tener a su hijo ¿será que ahí hay un lazo a sanar y cómo lo sano si no está las constelaciones vienen a sugerir que dentro de un plano relativamente cuántico tejido en el mundo atómico esas relaciones dentro de la relatividad del tiempo ¿no? en el cual Einstein ya decía posiblemente el pasado el futuro y el presente están medio en un solo espacio ¿no? él hablaba justamente de un juego mental en el que él explicaba esto de forma muy bonita entonces dentro de ese plano ellos dicen que tú podrías trabajar algo que quedó inconcluso con alguien que ya no está haciendo una escena medio vívida relativamente teachada por decirlo así como psicodramatizada para que tu cerebro o tu subconsciente o tu inconsciente pueda tener la sensación interna de que lo resolvió es como para hacerlo práctico si yo nunca me despedí de mi papá por ejemplo ¿no? y me quedé con cosas inconclusas en esta escena de psicodrama armada para resolver eso capaz tú Javi tomas el lugar de mi padre y yo te doy un abrazo fuerte y te digo viejo perdóname por todo lo que nunca te dije yo de verdad te amo un montón y de verdad te llevo conmigo para siempre y lloro y todo y tú no eres mi papá pero hago el acto físico y lingüístico y emocional de hacer eso y hay quienes creen que eso podría ayudarte por lo menos a bajar esa gradiente emocional que llevas cargando ¿no? yo he hecho dos consideraciones Wilson y no sé si decir fascinante o espeluznante la primera la hice yo como ayudando ¿no? y era y claro quien facilitaba que era Alicia Caballero no sé si la conociste tú una gran sanadora también ella murió hace algunos años con cáncer entonces la Alicia no nos decía realmente solo la persona que de hecho vino de aquí de Cuenca constelar allá a Quito donde yo vivía donde yo vivo entonces Alicia y ella sabían más del intrínculo de la historia el resto que estábamos ahí no nos decían nada entonces a mí simplemente Alicia me cogió un rato así y me puso en un sitio y me dijo tú párate aquí y ya yo me quedé parado ahí y no entendía lo que pasaba y a la final de todo no voy a contar todo lo que pasó pero al final de todo ahí me dijeron bueno y tú qué sentiste ahora relata tú yo decía yo sentí que no entendía lo que pasaba y que principalmente sentí que eso no tenía nada que ver conmigo ese niño llorando ahí es otra cosa no tiene nada que ver conmigo entonces a la final me dijeron ah porque tu personaje es el amante de ella el actual amante de ella me quedé así como claro eso es lo que el tipo debe estar sintiendo en la vida real entonces es peluzgante porque aquí sí nos metemos en territorio pantanoso de cómo explicas esto y la siguiente vez o sea yo fui al centro de la constelación y oye no pues o sea qué decirte hay cosas muy íntimas que no puedo decir aquí realmente pero apareció yo fui a constelar por otra razón totalmente pero apareció un fantasma o sea en el sentido de que alguien actuó como un ser o tomó el papel de un ser que no estaba programado que Alicia no sabía que ese ser existía y que es alguien a quien yo perdí y por quien estuve penando mucho tiempo alguien que murió y apareció ahí y fue y yo me sentí a la vez asustado de la fuerza de eso y y liberado porque después de la constelación se acercó la persona que hizo ese personaje y me pone la piel de gallina y le dijo a mi esposa oye y yo quién era entonces mi esposa le dijo y le dijo bueno pues entonces dile a Javier que tengo un mensaje para él ya déjame ir uff mira mi piel que lindo entonces son cosas que que bueno no sé es la mente por eso te decía me da un poco de susto meternos en este tema ahora a mí me encantan estos ámbitos te soy sincero tengan o no tengan explicación yo creo que para mí son ciertos y ese mundo aún no es explicable existe y es hermoso como te decía yo creo que todas esas explicaciones dentro de algunos años sean décadas o siglos se van a explicar más dentro de ese plano de la de la transmisión informacional magnética que es algo que se está explorando mucho tanto así que mucha gente dice claro las posturas cerebrocéntricas creen que todo nuestro comportamiento pensamientos y demás están meramente enfocadas dentro de nuestro cuerpo como dentro de nuestro físico sin embargo hay personas que sugieren que nuestro cerebro de pronto funciona más como un satélite de frecuencias magnéticas y que bueno si es que nosotros hemos logrado como seres humanos crear celulares que transmiten información de uno al otro sin un cable a través de un movimiento magnético de información que se reproduce y se codifica las microondas imagínate lo que la evolución y la naturaleza y el universo la pachamama o dios como cada quien le quiera llamar puede haber creado y si es que nuestro cerebro realmente es una de las de las creaciones más bellas y más realmente fascinantes del universo que no más será capaz de captar y ahí me gusta mucho como esta idea de que el cerebro realmente no es el fin sino tal solo el inicio de un diálogo y que el cerebro posiblemente y eso explica por ejemplo por qué a lo largo de la historia inventos que se han dado en el planeta cuando se iba a descubrir la bombilla por ejemplo por Edison hay datos históricos de que en cinco lugares del planeta habían otros científicos descubriendo lo mismo al mismo tiempo eso pasó con la evolución con la evolución y esto coincide con lo que tú decías de Jung como esta plataforma del inconsciente colectivo lo que algunos le llaman el campo astral también o el internet supremo que es como ese lugar donde algunos sugieren que está toda la información que coincide con la postura también de Sócrates o de Platón cuando decían hay como el mundo de arriba y el mundo de abajo y estas posturas de que hay un mundo de información del cual los artistas los inventores y la gente puede tener acceso como a descargar esa información a través de su satélite y pues ponerla en este plano terrenal a servicio de la comunidad o en contra igual estas son teorías interesantes pero no está de más como mencionarla decir oye hay algo ahí capaz que con los años se elucidara más sabes que yo creo que es ahí donde Radio Semilla está tratando de transmitir estamos usando el internet porque es lo que hay ahorita pero yo Beck Wilson yo no soy nada de lo que tú sabes neurocientífico ni nada pero sí me he pasado la vida pensando bastante y a veces pienso que realmente los seres humanos donde vivimos es en la narración o sea nos creamos narrativas de todo y es ahí donde se dan los cambios solo cuando cambia la narrativa en la cabeza de un número suficiente de personas se dan los grandes cambios un día todo el mundo está de acuerdo en que ciertas personas por el color de su piel deben servir a otras y es lo más normal del mundo y de pronto otro día mucha gente se despierta pensando que oye no es bien ridículo en realidad no debería suceder eso es más vamos a luchar contra eso aunque nos cueste la vida oye y hay cierta evidencia científica de esto verás uno de los más simples y claros ejemplos de esto de cómo podría ser que un grupo humano de pronto empiece a despertarse o mal genio o con la misma idea o con la misma gana y un ejemplo claro de esto es cuando dos mujeres que nunca se han conocido se mudan a vivir en un mismo departamento para estudiar en la universidad y al cabo de unos pocos meses sus ciclos menstruales se sincronizan como si no estuvieron changando si no estuvieron abrazando y esto seguramente se explica más bien por esta que si se ha mostrado a nivel de ciencia que las parejas vos con la fe cuando duermes si te pondríamos ahí como los sistemas de escaneo de sus cerebros veríamos que a lo largo de la noche las ondas cerebrales de sus cerebros se sincronizan en múltiples momentos yo he oído eso mucho con los hijos y la necesidad ese es uno de los argumentos en educación de la necesidad del colecho o por lo menos cama cerca porque los niños necesitan sentir eso y me haces también pensar de adolescente me fascinó la historia de unos peces que viven muy profundo no sé en qué mar ahí en el centro de Asia nuestros aral o alguno de esos donde no viven muy profundo y no hay absolutamente ninguna luz ahí adentro entonces ellos han perdido totalmente la vista pero han desarrollado la capacidad de sentir el magnetismo de los otros seres y te sienten a dos metros de distancia a cuatro metros de distancia te sienten ya o sea es como que te vieran saben que estás ahí solo sintiendo el campo magnético que todos los seres vivos generamos y esto no es de esoterismo que lindo ciencias biologías son estos peces bueno y también se habla de las neuronas de espejo que es algo que también se ha propuesto con fuerza que son estas neuronas dentro de nuestro cuerpo que son capaces de ser empáticas de sentir lo que el otro siente por eso es que cuando vemos películas de miedo lloramos de miedo nos da miedo cuando vemos algo el bostezo no más el bostezo no más o el típico experimento que puede hacerlo cualquiera tócate la cara en un grupo y se comienzan a tocar los otros y eso pasa bostezo de ver pasadas en ese tipo de cosas con la gente estoy seguro pero Wilson esto de las narrativas nos lleva a una cosa bien tenaz porque tú hablabas de los programas que heredamos ¿no es cierto? y que deberíamos algunos de ellos borrarlos pero es tenaz porque en esa programación justamente está mucho de lo que nos coloniza ¿no? la mente y nos prepara para obedecer ¿no es cierto? para ser buenos siervos y no cuestionar y si es que realmente nos vamos por esa vía yo creo que a mucha gente que tiene el poder en el mundo no le va a gustar que la gente empiece a elegir qué programas tiene ¿qué tan real es que tú cambias una programación de este siglo? porque te digo hay muchas cosas que tú puedes decir es simplemente ideología esta persona es evangélica esta otra es cristiana esta otra es marxista yo que sé pero en realidad esas ideologías se convierten en patrones de comportamiento incluso físico que tú vives desde tu más tierna infancia entonces por ejemplo que tú consideres que los buenos modales por decirlo así son sumamente importantes porque a la final te los indoctrinaron con una mezcla de recompensa y castigo ¿no? y el sentimiento de vergüenza entonces para que cuando tú veas Natalia mismo me contó una cosa fascinante que había ella estaba ella es actriz y estaba disfrazada de mujer chichera con un traje indígena guiando un grupo de norteamericanos y ella les da el saludo en Kichwa así empieza la ruta que ellos hacen y de repente un señor bastante indígena le grita desde atrás en plena plaza no les habla en Kichwa no debe hablarles en Kichwa eso ya se acabó se murió entonces yo pensaba qué nivel de avergonzamiento le deben haber metido a esa persona para reaccionar así ese tipo que ya es pabloviano así es como ¿cuánto podemos llegarnos realmente a reprogramar a salir de esas cosas? bueno sin duda aquí se abre un tema hermosísimo también acá creo que hay dos respuestas tanto a nivel individual y a nivel social la reprogramación de la narrativa a nivel social fíjate que esto se ha usado tanto como para bien como para mal o sea ha habido movimientos de pensamientos que se han contagiado en grupos sociales amplios para bien y para mal y la razón por la que esto pasa con tantas facilidades porque está ligado a un instinto muy antiguo de supervivencia para los seres humanos con nuestro instinto social gregario recuerda vos que tus viejos que les di aquí a ti que te encanta la antropología unos cuantos miles de años de atrás si es que tu tribu te expulsaba no sobrevivías no eso era un tema de vida o muerte por ende eso se ha ido como que continuando a tal punto que aún está presente y cuando a veces tu familia tus amigos o alguien comienza como a decir como que no vas con nosotros te entra un miedo que traspasa lo explicable para ti mismo a tal punto que te podría llevar a solo someterte o hacer sumiso a esa postura por tu mero miedo a poder ser expulsado y entre comillas morir y por eso tantos adolescentes suicidan así es así es es uno de los espacios de tiempo con mayor nivel de suicidio y ahora a nivel individual bueno y eso también obviamente puede pasar a nivel positivo que también un buen movimiento de onda pues lo que está pasando con la red nosotros somos una familia hermosa que nos estamos contagiando de regeneración de cosas positivas hermosas ahora a nivel individual es importantísimo Javi porque cuál es la narrativa que yo me estoy contando a mí de mí mismo cuál es la historia que yo cuento del mundo cómo redacto yo mi propia biografía por ejemplo y en esto es crucial porque uno de los experimentos más importantes de la historia en la neurociencia bueno para mí al menos fue cuando se descubrió de que el cerebro no distingue lo que ve de lo que imagina y esto se descubrió con uno de los experimentos más simples que te puedas imaginar pusieron un grupo de gente dentro una resonancia magnética y les mostraban una banana y les decía oiga mire la banana y todos veíamos que se activaba una zona en el cerebro luego decía oiga cierre los ojos imagínese una banana y se activaba la misma área y esto explica por qué un hermano escribió un libro que me encanta que se llama ¿por qué las hebras no tienen úlceras? y que en resumen lo que viene a explicar es cómo es que el ser humano es el único animal tan pendejo de poder estresar sin que nada pase el ser humano claro el ser humano se puede sentar en una silla y puede hacer que le dé una úlcera solo imaginándose que el jefe le va a jalar las orejas o que la esposa le va a ser infiel o que el hijo va a morir en un accidente cayendo yendo a la escuela y nunca pasó pero tu cerebro al imaginarlo ya segrega todas las hormonas de estrés el cortisol la adrenalina y vos cuando segregas la adrenalina que es una hormona hermosa pero para correr de un tigre hermano para salir corriendo de una situación realmente amenazante es como un lubricante que activa tu cuerpo para oír atacar yo que sé pero si vos segregas ese grupo de hormonas mientras estoy sentado detrás de la compu se comienzan a acumular como grasas que terminan por desgastar mi cuerpo otra vez te adelantaste la pregunta exacta que quería hacerte el estrés porque de eso estás hablando en realidad esa cosa que es súper útil para lograr me acuerdo un amigo que se accidentó y el carro un trooper viejo le cayó sobre el brazo porque tenía estaba con la mano afuera acabo así y él se desmayó del dolor y luego se despertó fuera del carro y había sacado a su amigo y a su amiga del carro y nunca se explicó cómo como superman cómo logró levantar el carro y sacar su brazo roto y arrastrar a sus amigos o sea por la adrenalina que tú dices nos convierte en súper personas pero acumularla que es lo que nos dedicamos a hacer y yo ahí me uno al grupo es destructivo y la otra cosa que mucho estamos sufriendo y nuevamente ahí también me meto yo es la pérdida de sueño o sea la incapacidad de dormir claro que tiene mucho que ver con la exposición a la luz ojo también que estamos mucho más expuestos a la luz de lo que nunca estuvimos bueno a mí la paternidad mejor también también eso todavía no la sabes pero bueno qué tan dañino es la pérdida de sueño y el estrés qué afecta a nivel ya físico real y qué podemos hacer al respecto a ver vamos por partes me recuerda si me salto la del sueño vamos por el estrés el estrés como tal tengo dos ejemplos hermosos para los cuales hablar el estrés en sí es relativo el estrés no es ni bueno ni malo más bien depende de cómo lo interpretas tú tanto así que un hermano que recién murió de COVID daba una linda explicación él decía el estrés con mucha frecuencia es el desafío malmente interpretado ¿no? y esto se explica por ejemplo por un paracaidista vos crees que un paracaidista no esté estresado su cuerpo un escalador un surfista ellos están escogiendo activa y voluntariamente estresarse y segregar costizol adrenalina y les hace bien tan rezanos viven felices duermen bien sin embargo si es que yo siento estrés y lo interpreto como malo puede aumentar hasta el 70% de tu posibilidad de morir temprano y aquí se hizo un estudio interesante en la universidad de Harvard fíjate cogieron un grupo de estudiantes que estaban al borde de dar el examen que era el más famoso por ser el más jodido de toda la carrera ¿no? y antes de entrar al examen se acercaron a los estudiantes los dividieron en dos y le dijeron a un grupo ¿qué estás sintiendo? y le dijeron puto estoy sudando estoy estresado siento que no sé me duele la panza y demás a un grupo le dijeron ñaño lo que vos estás sintiendo hermana es un montón de bioindicadores internos de que tu cuerpo necesarias para afrontar un desafío así que aprovecha que tu cuerpo está como tus ojos están abiertos estás hiperventilado lo que te permite que tu cerebro funcione mejor porque está más oxigenado bla 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 y al otro grupo le dijeron puta si ya nada hermano da lo mejor que puedas dale con todo los resultados de aquellos que habían aprendido a interpretar esas señales de la sudoración de la hiperoxigenación como buenas como un cuerpo preparado para el desafío tuvieron mejores resultados en el examen ¿no? es como eso de no te asustes cuando te sientes estresado sino más bien aprovechalo como una señal de que estás listo para hacer eso que estás al borde de hacer ¿no? otra vez te adelantaste vamos a volver al sueño despuesito porque ahorita tú topaste la esencia de una filosofía que ya es milenaria y que está regresando con una fuerza inaudita en nuestro tiempo el estoicismo yo sigo el estoicismo de hecho no voy a decir soy estoico porque ni siquiera sé realmente qué significará eso pero me parece fascinante porque es lo que tú estás diciendo el estoicismo lo que te dice y eso es lo que está salvando la vida un montón de gente es que no son los hechos sino como tú los interpretas que tú no tienes control sobre lo que sucede sobre lo que tienes control es sobre cómo tú interpretas lo que te sucede es una filosofía bellísima en ese sentido entonces claro esto lo cual no significa que tú te conecta con la narrativa de nuevo cómo cuento esa historia yo heroicamente o victimariamente claro y no significa que tú como alguna gente piensa porque un símbolo del estoicismo antes era Mr. Spock de Star Trek pero eso es un símbolo errado porque el estoicismo no se trata de que tú controles tus emociones no sino que tú interpretes con tu narrativa qué es lo que realmente está sucediendo y para eso es fundamental entender entender ahí entra la ciencia y también espiritualidad o sea qué realmente está pasando y qué narrativa voy a creer con esto el sueño el sueño qué onda con el sueño determinante determinante a tal punto que fíjate que el sueño trastornos del sueño han sido actualmente identificados como bioindicadores de posibles futuros desordenados emocionales que puedas llegar nada grave no trastorno a mí no me gusta mucho la idea del trastorno del síndrome creo que todas estas etiquetas terminan por hacer más daño que bien igual que en la educación déficit de hiperactividad déficit de atención y esto ay Dios mío o sea traumas a los niños con esas cosas sin embargo si es cierto que manejar un buen sueño te permite hacer muchas cosas puntualmente a nivel de la neurociencia se habla de que mientras dormimos nuestro cuerpo tiene un estado de recuperación como que baja movimiento de ciertas funciones para crear como un restablecimiento de tu cuerpo la segunda teoría más famosa sobre el sueño mientras duermes es de que tú mientras duermes tu cerebro hace una recapitulación némica de memoria de tu día y literalmente se ven los circuitos del hipocampo haciendo movimientos y de esa manera como que tu cerebro poda es del 100% de lo que vio porque tu cerebro vio y escuchó todo el poda y deja un 2% lo necesario adentro y la tercera teoría que me parece bien bonita que creo que la decía Jung de hecho soñamos para no volvernos locos porque nosotros con frecuencia en los sueños no sé si te habrá pasado como que uno descarga necesidades o deseos emocionales que no los puedes hacer en la vida diaria porque te darían malos resultados sociales de ejemplo yo le quiero sacar la piola a mi jefe porque es un pendejo pero no lo voy a hacer y en mi sueño le meto un batazo en la cabeza y me relaja y al día siguiente capaz me levanto y digo es como un imaginario donde si el cerebro no distingue lo que ve de lo que imagina me permite descargar cosas que si no no lo podría hacer en la vida diaria para poderme ajustar a un orden social hablamos de sueño y son dos cosas a la final primero está el hecho que tú dices ahorita de soñar y es brutal como es una narración el sueño también nuevamente completamente y hay algo que es común a todas las culturas indígenas de América en el manejo del sueño que yo lo viví en carne propia con los naporrunas los quichos de la amazonía aquí del río napo y era ver cómo se levantaban antes que salga el sol cinco de la mañana ya estaban en pie la mujer que es la encargada en su cultura de esto ya había prendido el fuego desde antes de hecho y tenía ya lista la guayusa la guayusa ilex es una planta una planta amazónica que tiene el mismo principio activo que el mate de los argentinos uruguayos brasileños entonces se sientan en torno al fuego y muy quedamente en una voz muy tranquila todos y todas incluyendo los niños cuentan lo que soñaron y el poder que tiene eso para determinar su vida es famoso en la literatura etnográfica llegaban al punto de si alguien soñaba que le regalaban algo en la vida real procuraban regalarle eso o algo parecido y yo lo veo Marci Rogelio mi compañero que le hicimos la entrevista él constantemente se refiere a los sueños chuta soñé esto oye que pleno soñé está siempre presente el sueño entrelazado en la vida cosa que en nuestra cultura occidental hemos como perdido esa dimensión te parece sin duda tanto así que bueno Jung también hablaba mucho de esta interpretación de los sueños que es diferente a la de Freud por ejemplo que Freud daba como estos estos simbolismos más como prácticos incluso hay otros tipos de interpretaciones de sueños tales como cuando se te cae un diente significa que vas a quebrar económicamente ¿qué piensas vos de eso? yo esa de ahí no creo para nada te soy sincero pero por ejemplo hablando de la teoría que hablábamos de que posiblemente el cerebro es un sistema satelital de interpretación y que el tiempo podría ser relativo es posible que en los sueños lleguen ciertos mensajes premonitorios o ciertos mensajes que puedan elucidar algo acerca de lo que se viene por eso la famosa historia de las vacas flacas y las vacas gordas de la Biblia así que sí me consta que Jung también decía tus sueños te están dando mensajes existenciales sobre tu vida y en algunos casos por ejemplo la psicología gestáltica hace un lindo trabajo de interpretación de los sueños en el cual tú vas interpretando esos mensajes metafóricos que tú mismo te estás queriendo dar a través de los sueños sobre algo que necesitas entender resolver o aclarar en tu vida son esos mensajes metafóricos cargados de contenido simbólico cuando sí esta cuestión que tú decías al inicio de vivir el momento me hizo recordar algo que no quiero que quede por fuera y es que en el mundo indígena se habla de las tres pachas el árbol el árbol de la vida cuya raíz el lukupacha es la oscuridad es el pasado es el inconsciente el tronco el caipacha es el aquí y el ahora es la acción es lo que construimos es este instante preciso y lo que hacemos con él y el hanapacha que son las ramas de árboles o sea del árbol flores, frutos viene a ser el mundo de las ideas del arte la filosofía y lo que dice en realidad la filosofía andina es que hay que vivir en todo el árbol en todos porque un árbol siendo ahí si tú tratas de ignorar el subconsciente el pasado lo que vivieron tus padres se cae el árbol pues no más si solo vives en las ramas igual si es que estás todo el tiempo ahí centrado en la raíz y te olvidas de vivir el presente se queda mucha raíz pero una planta raquítica que no crece y lo que conecta este pasado y este futuro el subconsciente y el consciente es la acción el tronco la vida ¿qué te parece? fantástico de hecho me viene mucho como esta frase que alguna vez escuché que es esto de aprender a vivir desde la presentificación del pasado y el futuro viviéndolo al pasado desde su forma sana y natural en mi presente y sabiendo proyectar planificar sabiamente el futuro sin sobre sin sobre acentuarme en él es como lograr vivir esos dos desde este presente de una forma sabia ese es un gran arte eso suena bellísimo para ir cerrando Wilson no nos olvidemos de la pérdida de sueño en el sentido de las horas en las que duermes ¿qué nos puedes decir respecto a eso? mire eso es hermoso porque es muy relativo y aquí volvemos a hablar de los constructos sociales ¿no? la neurociencia dice que hay tres tipos de formas de dormir ¿no? las cigarras que son las personas que tienen de forma muy natural una tendencia a levantarse muy temprano los búhos gente que tiene una tendencia a más bien estar como muy activos en la noche en horas medio nocturnas ¿no? y pues medio los intermedios ¿no? que somos la gran mayoría de la población ¿no? sin embargo yo de mi propia como lectura y investigación y en el encuentro sobre todo con las comunidades indígenas de la selva me llama mucho lo relativo que puede llegar a ser ponte veo grupos humanos que duermen tres, cuatro horas y es más que suficiente y también esto coincide con algo que algunas veces se llamó el insomnio del éxito es que mostraban como por ejemplo no sé Napoleón o gente muy exitosa el planeta duerme tres, cuatro horas máximo o sea vive casi dos veces lo mismo que otra persona y que esta idea de las ocho horas de sueño es medio también un constructo social como para hacernos dormir más no sé pero esto sí son cosas relativas lo que yo he escuchado desde la ciencia es que lo óptimo es que procures dormir no menos de cinco a ver no menos de cinco y no más de nueve que ese es como el rango medio 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 sano porque sí ahora yo he leído que estoy preocupado porque yo ando durmiendo cuatro horas así máximo seis y lo que yo tengo es que sin importar a la hora que me duerma yo me levanto con el día así me he dormido a las cinco a las seis ya me levanto y claro está relacionado a la falta de sueño con trastornos cardíacos y con alzheimer no dormir lo suficiente y hay la discusión de si llegas a recuperar realmente lo que se llama la deuda del sueño es delicado es un tema como te digo delicado fíjate que incluso hay una sugerencia a nivel como de ese cuidado personal de que intentes dormir o bien cuatro horas o bien ocho horas porque hay como ciclos de sueño entonces los que tienes como tú son la REM no REM y demás de movimiento ocular así entonces que por eso típico cuando a veces como que te levantas a las cuatro horas que ya completas un ciclo y te quedas y como haces el snus postergas del despertador y te duermes cuatro y medio cinco te levantas una hora más tarde a veces hasta más cansado es como es algo la verdad que Javi si uno se pone a mirar está siendo debatido en digamos en varios lugares del mundo y creo que pues sí lo óptimo sería que vos puedas confirmar en tu vida que estás durmiendo bien y que tu sueño es recuperador lo que necesitas lo que necesitas y si no te estás sintiendo recuperado pues por ahí fijarte incluso si no estás comiendo muy noche por ejemplo que podría afectar tu sueño o si incluso por ahí tienes ciertas cositas que resolver en la vida diaria que podrías intentar resolver y también si no si estás en una etapa de tu vida como vos con tu guagua que simplemente no puedes dormir más me cacho si estás con la situación contextual que te esté exigiendo otro nivel de estrés que de pronto tengo yo en mi etapa más juvenil joven oye Wilson nos quedan muchos hilos sueltos entonces tocar a volver a hablar también tendremos otros invitados pero sí quisiera que nos acompañes alguna otra vez y tal vez ahí conversemos más a fondo de qué haces tú concretamente en Inticamari para ayudar a la gente a resolver estas cosas yo te agradezco infinitamente la verdad es que nos has ayudado a navegar este tema tan espinoso muy bien así te felicito espero oyentes que hayan disfrutado mucho y que lo tengamos de cuenta Wilson no sé si quieres decirnos algo para despedirte oye muchísimas gracias a vos Javi muchísimas gracias también a la red y a todos los oyentes porque son temas hermosos que nos tienen que ver con todos nosotros y que si nos pueden llevar a crear más amor más armonía más compasión entre nuestra gran familia pues sigámoslos hablando sigamos dando el diálogo gente bórrense los programas que no les sirven duerman bien coman rico cuiden el cuerpo que es el único que tenemos y este cerebro es parte del cuerpo ¿no? que tenemos los pensamientos que están buenos y dejémosles de llegar mucho a esos que no queremos que crezcan tanto como decía el sabio Jesús gracias Wilson que no queremos que no queremos Gracias.